En un espacio de discusión y aporte a la educación de la memoria, se convirtió el foro debate denominado Aparenta Años del Golpe de Estado en Chile, convocado por la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía de la UEB, que contó con la participación de numerosos estudiantes secundarios y universitarios en la Sala Chefer del Centro de Extensión. La instancia convocó a historiadores y académicos locales y nacionales. Claro, esta fue una ocasión para rendir un homenaje a todos los colegas y compañeros que sufrieron intensamente la brutal medida que utilizaron los mandantes de aquella época que usurparon el poder. Aquí nosotros tuvimos muchos colegas y estudiantes y administrativos que sufrieron todos los rigores inimaginables de la represión. En tanto, el historiador Freddy Timerman expuso la ponencia denominada Desde la identidad comunitaria a la identidad neoliberal 1960-2013, donde se refiere a cómo los hechos de septiembre de 1973 y el posterior advenimiento de la democracia fueron determinando la desestructuración de la identidad comunitaria. En ese sentido, la historia tiene mucho que decir, sobre todo pensando en las lecciones de la historia reciente, la década del 60 y 70, especialmente de esa gran fractura que fue el 11 de septiembre de 1973, que reitero, es una fractura de la identidad comunitaria. Bajo esa perspectiva, yo me refería a los miedos por cuanto la forma de lograr este nuevo disciplinamiento fue a partir de un Estado terrorista que impuso el miedo como cultura del miedo, el miedo como práctica social. Por su parte, la doctora Graciela Rubio abordó memoria, política y pedagogía, claves para la enseñanza del pasado reciente en Chile. En este sentido, relevó el desafío de los profesores por educar en memoria histórica y derechos humanos, aunque se trate de una tarea compleja. ¿Por qué es complejo? Primero porque existe una tendencia en la apreciación y abordaje de la historia en Chile que todavía sigue siendo de una matriz disciplinar muy, no quiero ser tan absoluta, pero es conservadora. Y que entiende que el pasado es lo que está muy atrás y que por lo tanto los juicios que se pueden emitir sobre el pasado tienen que, en el fondo, ser desplazados temporalmente y por lo tanto, sobre el pasado más reciente hay que esperar que pase el tiempo como para emitir algún juicio. Finalmente, el doctor Mauricio Rojas, de la Universidad del Bio Bio, presentó el tema denominado Los golpes antes del golpe, haciendo referencia a sucesos como el tacnazo de 1969 y el tanquetazo del 29 de junio de 1973. Del mismo modo, explicó que a la hora del análisis resulta necesario diferenciar entre el golpe militar propiamente tal y la dictadura posterior. Si bien la ejecución es realizada por las Fuerzas Armadas, en su gesta participan, directa e indirectamente, fuerzas políticas de diferentes tendencias que, a través de sus planteamientos y acciones, fueron propiciando un clima de polarización social y política.